La posición de la semana se llama Nirvana y sucede de la siguiente forma. Ella se acuesta con las piernas cerradas, él se acuesta sobre ella y acomoda su pene entre las piernas de ella. Él puede entonces pasar su pene por el exterior de su vulva, estimulando el clítoris, ¿no? De esta forma. Ella puede penetrarse y sentir la estrechez de la vagina cerrada. Bueno, él sentirá esta estrechez, ¿no? Porque tiene las piernas y está como muy conjunta. Ella puede empujar su vulva a encontrarlo a él y también él puede cambiar el ritmo y el ángulo de la penetración. Entre las ventajas está en que hay mucha intimidad en la pareja porque el cuerpo estará casi en la totalidad en contacto. Él puede sentir más estrecha la vagina de ella y ella puede ser estimulada externo realmente sin penetración. Él también podrá sentir en el anverso del pene y el glán de la estimulación al estar haciendo este roce por fuera. Y también pueden tomar más tiempo para hacerlo puesto que los cuerpos están en descanso. Y puede ser una postura también y una actividad pre-coital, o sea, antes de que definitivamente se dé toda la penetración, puede ser también muy bueno como para el calentamiento y todo esto, ¿no? Favorecer la estimulación del clítoris y que se vaya dando más la lubricación en ella. Las desvantajas es que la profundidad de penetración será menor, por supuesto, también por el ángulo y ella tiene menos movilidad. Pero bueno, el hecho de mantenerse en esta forma como estrecha también dará más estimulación en torno o alrededor del pene y del cuerpo del hombre y ofrece mucho más resistencia que cuando las piernas están totalmente abiertas. Esta posición se llama nirvana. ¿Qué te parece la posición? ¿Podría servir para las personas que dicen, digo, yo he escuchado, que han tenido muchísimos hijos y que de repente ya tienen como muy grande su partecita, a lo mejor para que el hombre sienta un poquito más apretado? Lo que pasa es que las piernas están ofreciendo esta oposición, ¿no? Entonces da la sensación como de tener que poner más resistencia y entonces eso da la sensación como de mayor estrechez. Sí es importante saber que, bueno, una vez entrando a la vagina tendrá la distensión natural, pero a mí me parece muy importante de lo que tú comentas es si efectivamente el cuerpo tiene ciertos cambios ante diferentes cuestiones que pasan como la maternidad, el tiempo, la edad, las hormonas, el ejercicio o el sedentarismo. Pero hay ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel que ayudan a tener una tonicidad muscular a nivel vaginal y entonces tal como cualquier músculo de tu cuerpo, si lo trabajas, pues va a funcionar a favor tuyo. Entonces, si tú identificas que esto está siendo un tema en tu relación de pareja, pues bueno, hacer ejercicios de contracción, de soltar, contracción y soltar y va a ir dando una tonificación mayor. Hay productos también que se ponen y que ayudan a que la piel se sienta más tensa y de la sensación de una estrechez vaginal. Y bueno, esto por supuesto que también lo puedes encontrar en algunas tiendas de accesorios eróticos especializados. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.